¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video y está la carrera heroica Oh sí, llegó a la carrera heroica con un nuevo dragón heroico Vamos a verlo Vamos a ver el dragón heroico Que sinceramente no me llama tanto la atención sus elementos Está como que medio corrientón Pero el diseño me encanta Pero bueno Bueno, bueno, vamos a ver la carrera heroica Ya avancé un poco, pero bueno, es que vine a grabar rápido Como ven tiene esas cositas Ahí estoy, ¿Qué pasa ahora? ¿Qué han puesto Ahora aquí? Esta cosa de aquí Es un giro gratis O sea, te dan giro gratis una vez Y te puede dar un íbte, te puede dar una ayuda, algo así Voy en el sexto lugar Me rebasó, un tipo me rebasó Ya va en la cuarta vuelta Pero, pero es que a mí no me van a hacer esto No lo van a hacer En fin Hay que hacer esto, obtén cruzando dragones Perfecto, por aquí tengo dragones Vamos a vender esta porquería ¿Ven lo bonito que se ve en forma de calabaza? Por lo de Halloween Se ve hermoso, la verdad Se ve hermoso Y me recuerda a alguien Más que nada En fin Vamos a hacer esto Ya completamos el otro ¿Qué es esto? Oh, lo podemos obtener luchando Genial Esto también lo vean mañana O no lo vean el mismo día Es que mi internet es una basura Se cae Tengo que dejarlo prácticamente No tengo que ocupar el internet Tengo que dejarlo para que se descargue solo Es un desmadre Es un despadre, amigos Se los digo así O sea, es un desmadre Y vamos a ver ¿Cuánto nos cuesta el internet? Obten en las batallas Pero en las batallas O sea, batallar aquí O precisamente ganando batallas en la liga Tal vez sea en las batallas en general Vamos a ver Vamos a ver Vamos a tratar Aquí no Vamos a ver una batalla de la liga Como ven aquí tenemos una disponible Vamos a ganar otras 4 gemitas Perfecto Gemitas son hermosas Tengo 600 gemas Y aparte tengo Obviamente puedo comprar otras gemas En otros paquetes Así que no me preocupo No me preocupo por la carrera Tengo que ganarla Y más que nada Tengo que ganarla por ustedes Para que ustedes vean el dragón Y lo pueda subir un poco Y así, bueno Voy a hacer otro equipo Que será los equipos de nivel 30 De los últimos dragones De los últimos 3 dragones No, de hecho ya son 3 últimos dragones ¿Qué estoy haciendo? Con este ya sería el sexto Del séptimo dragón No, 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 no Esperen Esperen, no, no, no Estaba viendo mal Sí, serían ya con este 6 dragones Perfecto Eh, victorias Sigue ganando para avanzar cada vez más En la liga Sí, reclamar No, yo quiero reclamar Ah, bueno No nos lo dan No nos dieron esto No, no, no No nos dieron O sea Para pelear necesito una gema Y para completar el item Prelejaron una gema O sea Eh, obtén eclosionando Huelvos híbridos Esto es lo que me va a joder En toda la carrera Colocar Perfecto Nos dieron el item Ahí avanzamos a la otra carrera Obten recaudando oro Perfecto El oro lo tengo Lo tengo, tengo Full oro Sí, ya lo sé Ahí está Perfecto Eh, obtén recaudando comida Perfecto Tengo comida Para recaudar Tres veces Eh, obtén alimentando Tus dragones Perfecto Tengo dragones Que alimentar Es que no Es que no pude hacerlo De hecho ya O sea, fue en la mañana En la mañana es cuando tienes que avanzar Y así hacerlo Así O sea, no tienes que distraerte Ni un segundo Obten alimentando Tus dragones Bueno, te falta Ahí está ¿Y el otro qué es? Ganando batallas en la liga Ajá, es diferente Ganando batallas en la liga Vamos a ganar dos batallas en la liga Versus Vamos a entrar Vamos a ir con el Que sea, obviamente Nadie nos puede ganar ahorita A nadie nos gana Vamos acá Eh, salí a grabar también Este salí a grabar hoy Un especial de Pokémon GO Está interesante el video Por varias cosas Que bueno Por algo que pasó hoy así Pero También igual lo subo mañana O hoy No sé No sé Es que mi internet No me deja subir O sea, trato de subir algo Y se cae en todo Se cae en todo Prácticamente No pueden ocupar más O sea, si lo subo aquí en mi casa Se cae el internet Y nadie lo va a poder ocupar Nadie va a poder ocupar el internet Si lo subo allá en mi negocio Obviamente no puedo Porque Se trata sobre eso Computadoras y No puedo permitir Que se caiga el internet Entonces sí Me jode bastante todo esto Me jode bastante Mira Por eso digo que no hagan hacks Este tiene un hack Y es nivel 999 Y tiene dragones muy débiles Reclamar No quiero hacer nada más Vamos acá Vamos a hacer otra batalla Perfecto Simplemente con un trabajo Es que o sea Este dragón noble núcleo Es una maravilla Es simple No hay nada No hay nada que lo venza O sea Es inmune Tiene mucha vida Tiene mucha fuerza O sea ¿Qué más le puedes pedir a la vida? Se pregunta ¿Por qué mi dragón Alcanza ese nivel? O sea De vida de 72.443 Es porque bueno Pues Ella tiene las 3 estrellas de oro Ya saben Que conforme tengan estrellas Más fuerte se hace Ah Es puro Porque le puse eso Es débil No lo va a matar En fin Vamos a ver Ahí está Perfecto Perfecto Reclamar No quiero Ver más Pero ustedes Si necesitan más Pues pueden hacerlo Ahí está Fike Vamos a luchar De nuevo Vamos a ocuparlo Ahora A Fenrir Ahí va Ay ¿Qué puedo ocupar? Ay no Esto es para el agua Bueno Sin efecto Era tierra Maldita sea ¿Y si me va a hacer daño? Ah no Bueno Vamos a ir con esto Con el seguro ¿Para qué tanto le pienso? O sea Mejor compro el ítem Obtén alimentando a tus dragones Obtén recaudando comida Bueno Aquí ya me empieza a quedar sin recaudar comida Y obtén alimentando a tus dragones Perfecto Vamos a vender algo Vamos a vender este Y vamos a poner Este pequeño bastardo de acá que tengo Vamos a colocarlo Este video se puede hacer un poco más largo Y bueno Voy a buscar la forma de cómo subir mis videos Porque los tengo que subir Vamos Y creo que es culpa de mi compañía ¿Saben? O sea De la compañía con la que estoy asociado O sea No tendría que pasar esto O sea Perfecto Ya lo completamos Vamos con Recaudado oro de nuevo Recaudando oro Que oro sí Tenemos A montones Obtén recaudando comida Igual otra vez nos piden recaudar comida 1, 2, 3 Obtén cruzando dragones Vamos a ver si nos da Si nos funciona Ah Cruzando dragones No oclusionando Vamos a ver Perfecto Ahí nos dieron el ítem Ah Que este Esta combinación era para Para el dragón ese roncha Pero bueno No lo podemos obtener Perfecto Obtén recaudando oro Perfecto Perfecto Ahí está Obtén alimentando Tus dragones Perfecto Vamos a alimentar Al pequeño bastardo De acá Vamos Ahí está Vamos a venderlo ahora Vender Sí Perfecto Venderlo Hay que vender También de acá A ver Obtén Eclosionando Huelvos híbridos Vamos a ver si nos da Bueno alguno de estos Nos tiene que dar Oye tú no Vamos a colocarlo Este dragón Perfecto Ahí nos dieron El ítem Vamos a hacer este cruce Obtén recaudando comida Aquí ya nos vamos a parar Prácticamente Vamos a sembrar Más comida De este De 9 millones Y también vamos a sembrar Unas de O sea de Que tengan poco tiempo Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y una hilera Nada más De una comida De unos segundos Vamos a cultivar Las de unos segundos Cultivar Les digo Me gustan bastante Estas calabazas Más porque me recuerdan A alguien Entonces es Bastante Genial Obtenen alimentando A tus dragones Perfecto Vamos a alimentarle El dragón Lo pusimos aquí Dragón imán Vamos dragón imán Traga 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 Crece Y dame Las estrellas De mar Perfecto ¿En qué puesto voy? Voy en el puesto 3 Vamos a adelantarlo Por 5 gemas Bueno vamos a ver Si nos dan algo esto Si nos dieron Nos dieron Ahora está funcionando Perfecto Pero aún así Vamos a adelantarlo De nuevo O sea No quiero esperar Tanto ¿Saben? Vamos a adelantarlo O sea Son dos gemitas No nos va a hacer daño Dos gemas Vamos a luchar Vamos a ver Dragón núcleo O sea Este está yendo Bien pase Dragón cromado Ese no lo tengo Se ve genial Vamos a hacer esto Vamos a hacer No hay que complicarnos La vida Con un ataque No lo cargamos Y ya está Y luego sigue Otros dos Bueno lo puedo terminar Por Bueno Obten recaudando comida También nos pide otra vez Recaudando comida Vamos a ver si nos dieron Un ítem Perfecto Nos dieron uno Y bueno ¿Qué más nos pide? Obten recaudando oro Perfecto Vamos a recaudar oro Como les digo Oro tengo full Vamos a activar el este de oro Para que produzca más oro Nos faltan dos Allí está Perfecto Ahora ¿Ahora qué? Vamos a adelantarlo Por cinco gemas Obten alimentando Otros dragones Obten cruzando huevos Bueno Obten cruzando dragones Eso es lo que más va a costar Más trabajo Vamos a alimentar Un dragón Perfecto Obten cruzando O Inclusionando Creo que era Cruzando ¿No? Vamos a vender esto No nos dieron el ítem Ya lo había Me imaginaba Que no es así Pero es que tienes que estar Dale y dale Y dale y dale Y así hasta que resulte Vamos a vender esto Sí Aquí Aquí también se está haciendo Una combinación Sí se está haciendo Una combinación Perfecto Vamos a alimentar Un dragón Ah Ok Tenía unos para alimentar Pero bueno Vamos a avanzar Este video va a tardar Ya se los dije Se está tardando un poco Pero bueno Espero que ustedes vean Cómo va el avance Y que no me van a ganar Porque es que me quieren ganar Y no Así no es la vida amigos Así no es la vida Ya voy en tercer lugar Y vamos a adelantar por Ocho gemas Obten recalando oro Oro tengo casi a full Ya me están acabando el oro Vamos a ver Ya falta uno Perfecto Ahí lo obtuvimos Obtienen alimentando dragones Perfecto Vamos a alimentar Un dragón Siempre me aparece Ese Colocarlo Vamos a abrirlo ahí Perfecto Vamos a alimentar Este dragón Alimentarlo 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 Traga 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 Maldito dragón Ahí está Obten Cruzando dragones Como les digo Esto es lo que Más trabajo Me va a dar Así que vamos a adelantarlo Por unas Dos gemas Gana batallas En la liga Otra Arrecadando comida Bueno La comida No va a ser tan efectivo Ahorita Es que aquí Ya me voy a atorar Obtener Closando Huevos Bueno Lo de los huevos Tengo ahí Otros Tengo ahí Unos Cuantos Así que vamos a vender Este Vamos a vender Este Me jode Vamos a colocar Este Colocar Que la de huevo Me tienen que dar El item Están recaudando Comidas Que lo de Obtener Recaudando comida También me va a costar Como mañana Me están dando Pero obviamente Que si continúo así Pues me van a dar Tardo o temprano Así que bueno Estoy en segundo lugar Ya estoy en segundo lugar Pero es que me saca Una vuelta de diferencia Tipo Vamos a adelantarlo Por 25 gemas Esto yo lo hago ¿Por qué? Pues para mostrárselos El video No porque Lo tengan que hacer Eso no lo tienen que hacer Ustedes Ustedes váyanse a su ritmo Vayan así O sea Si saben que no lo van a conseguir Yo la verdad Se los diría No se esfuercen Así tanto No gasten sus gemas En vano Obtener Recaudando comida Otra vez Me lo piden ¿Qué creen? Que yo produzco comida A montones Alimentando Un dragón Aquí tengo uno El dragón Y bueno Mínimo Quiero pasar A ese tipo Vamos a adelantar Por 5 gemas Otra vez Me gustan Recaudando oro Bueno Ya menos Nos vamos a quedar Por aquí Porque este tipo Bueno Se puso a full Conmigo Pero bueno Lo vamos a rebasar Lo vamos a tener Que rebasar Tarde o temprano De hecho ya menos Lo rebasamos Bueno Van a hacer presencia De como vamos a rebasarlo Perfecto Vamos a adelantarlo Por 2 gemas Obtener Recaudando oro Perfecto Obtener Recaudando oro Bueno Creo que este es El último oro Que me queda Perfecto Obtener Eclosionando Huevos híbridos Obtengan Vamos a adelantar Esto también Huevos híbridos Creo que tengo por aquí Bueno Vamos a ver Creo que todavía Tengo otro Vamos a ver si este Este legend Bueno Este puro Oscuro puro Nos cuenta como híbrido Si nos contó como híbrido Perfecto Vamos acá Vamos a sembrar esto Vamos a Vamos a ver Vamos a ver si nos cuenta También como híbrido este Bueno Vamos a vender aquí algo Vamos a ver El dragón imán Vender Si perfecto Que me salió dos veces Haciendo el cruce Del otro dragón Creo que la roncha O algo así Bueno no nos contaron Vamos a adelantarlo Por 5 gemas Obtener Recaudando comida Obtener Alimentando dragones Obtener Cruzando dragones Bueno Lo de alimentar dragones Ahí está Es perfecto No nos va a costar trabajo Ahí está Recaudando comida Pues si nos va a costar trabajo Ahí nos dieron uno Perfecto Y bueno Vamos a adelantar Por 12 gemas Y ahora bueno Vamos a obtener Cruzando dragones Eclosionando huevos Y vamos a luchar Esto es lo que nos va a costar más Ahorita ya empieza Por eso es que también Se detuvo el ese tipo Yo lo sé Yo te veo Por eso también te detuviste Porque estás tratando De mejorar ahí Entonces no No me van a vencer No voy a dejar Que me venzan O sea cuando vi Todo el avance Que llevó el primer tipo Dije bueno Ya me venció Pero después dije no 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 Así que bueno Vamos a continuar Vamos a continuar Haciendo esto Voy a continuar Aquí haciendo esto De los huevos Así Tan 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 Y así Perfecto Y bueno Aquí le dejamos Como ven Ya estamos en primer lugar Fueron presencia De como los rebasamos A todos Hasta llegar a primer lugar Yo voy a ganar Porque así es Ahorita no está Pame Me hubiera gustado Tener a Pame otra vez Meiting Wears Mario Silva Jonathan Escalanta Bruna Mejas Denisse Sabe el que Bugakia Sabe el que Y Joaquín Guzmanche Sabe el que Ellos son mis contrincantes Y bueno Les tocó la mala suerte De enfrentarse a mi Aunque Es que me dan miedo O sea Es que Este avanzó mucho O sea Avanzó mucho Pero bueno Ah No he visto los premios Madre mía No he visto Ni siquiera he visto los premios El premio es El dragón Capitán Ya lo tengo El dragón Tormenta de agua Ya tengo creo que dos Y el dragón Fondo de Fondo marín Ese no lo tengo Así que me vendrá Perfecto Y bueno Hasta aquí llegamos Creo que no hay otra cosa Más que mostrar Y bueno La carrera de hoy Que empezó Les deseo mucha suerte Por favor Y los saludos Serán para el próximo video Si quieren saludos Por favor Pónganlo aquí Y para el próximo video Les mandaré saludos Así que bueno Gracias y Adiós